Sí, es una obra que se estaba esperando hace bastante, hace más de un año que se estaba pidiendo la reparación del frente de la escuela y bueno, llegó ahora vía ministerial hace unos días y ya estamos manos a la obra. Yo no hace mucho que estoy acá, pero bueno, colaborando, tratando de que esto quede bien, así que bueno, se le está poniendo unas placas cementicias abajo para la humedad, para tratar que dure un poco más y bueno, colaborando como siempre. Se está realizando toda la fachada en completo. Sí, toda la fachada en completo, completo total y se están tratando de renovar las aberturas que faltan también, eso también está en el presupuesto. Eso también lo había ya comenzado la cooperadora, el cambio de abertura. La cooperadora pasada, sí. ¿Cuántos años hace más o menos que están con las aberturas? El año pasado empezaron a cambiarlas con los fondos de financiamiento educativo que llegan de vía Ministerio de Nación por la comuna, se habían empezado a cambiar las aberturas. Pero bueno, ahora con este subsidio que es importante, desde 362.830 pesos, que llegó vía ministerial, se va a reparar todo lo que es... Sí, la fachada y aparte arreglar la parte del revoque que se está cayendo. Toda esa parte de albaninería, la parte de humedad, se cambian las aberturas que quedan del frente y bueno, después la pintura. Se gestiona vía ministerial, se presentan varios pedidos, hace bastante que se está pidiendo el frente de la escuela. Bueno, el ministerio hasta el momento no había otorgado fondos así tan importantes, más para reparación de frentes, se aboca más a la parte de humedad, de impermeabilización, no tanto a lo estético. Pero bueno, aparte de lo estético, acá ya estábamos teniendo un problemita porque se estaban cayendo pedacitos de revoque, especialmente en la parte del escudo, bien del frente, cerca de las aberturas de la puerta principal. Entonces se gestionó vía ministerial con arquitectos, o sea, como corresponde. Concurren aquí chicos diariamente y también con el peligro que conlleva eso. Sí, sí, por supuesto. Eso era fundamentalmente lo que más teníamos miedo porque se estaba empezando a caer y bueno, justo en el frente, el ingreso, en cualquier parte, pero bueno, justo la parte más afectada es la del frente. O sea, se va a arreglar todo eso y después lo estético también va a quedar hermosa. Todas paredes viejas, uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero bueno. La última vez creo que fue cuatro años hace que se pintó, me parece. Bueno, duró demasiado, pero bueno, son toda una fachada de muchísimos años y bueno, no se puede cambiar. Hay que respetarla sí o sí. Así que bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. No, actualmente se van a impermeabilizar las partes cerca de los baños, que hay unas pérdidas de agua por la lluvia, se quebró la membrana, pero bueno, eso también ya está en comienzo de la obra, ya falta que venga la persona indicada a hacerla. Ya se compraron las membranas, eso también se va a arreglar. La escuela está en perfectas condiciones, siempre trata de mantenerla la cooperadora, así que en este momento no hay otra obra iniciada. ¿El color se va a cambiar? Sí, se va a poner un poquitito más claro, la parte que es oscura un poquito más clara y lo otro se conserva, ¿no? Sí, se va a dar el tono del bordón un poquito más claro porque aparte es otra pintura. Bueno, si quieren la semana que viene se va a empezar a pintar, así que si les gusta ver, que pasen, no hay ningún problema. Y espero que la gente del pueblo siga colaborando con la escuela.